Música Pues mire, aquí viene la feria que trae aquí el ayuntamiento para checarse con los doctores de la primaria, prepa, de todo a todo. Yo venía nomás lo que era pedir información sobre la prepa abierta y para que algunos niños, bueno ya adolescentes que conozco terminen la primaria. Fui a atenderme, como había doctores, pues voy a atenderme a ver cómo ando de salud, principalmente pues lo de la presión porque digo, a mí se me baja pero pues no sé algo que haya yo ahí, se me baja de seguido o algo. Y sí, pasé a atenderme ahí con los doctores y salí con presión baja, me dieron medicamentos, no fue en un peso, todo gratis, me dieron medicamentos para la presión, me dieron vitaminas, ácido fólico. Me trataron muy bien, muy amables exactamente. A mi perrita la trajimos a esterilizar, es todo un buen trato la verdad, no tiene ningún costo y pues se lo recomiendo y pues qué bueno que sigan llegando estos apoyos a las colonias, pues hay gente que realmente lo necesita. Principalmente darle las gracias, darle las gracias por esta ayuda que nos brindan a ambos y esperamos que siga así y qué bueno que siga apoyando a más gente. Le ponemos un 10. Le ponemos un 10.